Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda vil tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu viña Útil ser en tus manos Señor Hazme fiel y valiente en las luchas No permitas que caiga el error Yo fui vil pecador Lo comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Nos perdonas pecados horrendos Si en verdad acudimos a ti Pecador si tú quieres ser salvo Y en tu vida un cambio a sentir Rinde hoy mismo tú serás mi Cristo Tú sin Él no podrás ser feliz Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda vil tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu viña Útil seré en tus manos Señor Hazme fiel y valiente en las luchas No permitas que caiga el error No permitas que caiga el error Unfortunately nunca muestra